Estas flores visten todos los ojos con su belleza y gracia. Estas flores emiten aromas agradables capaces de hipnotizar a cualquier persona hasta la médula. Aquí está la lista de las 10 flores más hermosas del mundo. La dahlia es una de las flores más bonitas que ha adornado la lista de las 10 flores más hermosas en el puesto número 10. Esta hermosa flor se encuentra principalmente en Centroamérica, México y Colombia. La flor lleva el nombre de un botánico, Anders Dahl. Es una planta tuberosa, tupida y perenne que cuenta con más de 30 especies. Hay alrededor de 20.000 cultivares de esta flor. La cabeza de la flor está adornada con hermosos y delicados pétalos. Dahlia viene en muchos colores, incluyendo rosa, naranja, morado, rojo, blanco y muchos más. El corazón sangrante está en el número 9 en la lista de las 10 flores más hermosas del mundo. Son flores de cuento de hadas que adornan principalmente jardines sombreados. Estas flores se pueden ver en los meses de abril a junio. Son una de las flores más hermosas y se encuentran en diferentes colores como el blanco, el rosa y el rojo. Cherry Blossom florece cuando llega la primavera a Japón. Miles de personas visitan especialmente Japón para presenciar la belleza celestial de Cherry Blossom. Durante la llegada de la temporada de primavera a Japón, los jardines siempre están llenos de gente disfrutando de la belleza de la madre naturaleza. En Estados Unidos, también, los cerezos en flor florecen durante la llegada de la primavera. Esta vez, ambos países presencian festividades. Las flores de cerezo son delicadas y hermosas. Los árboles aparecen de color blanco y rosa adornados con flores de cerezo. Cuando se caen, tapizan el suelo. Cana lily no es el lirio real. También se le conoce con el nombre de cana. Es un género que comprende 19 especies de hermosas plantas con flores. Cana lily tiene un aspecto estimulante. Las otras familias de plantas que comparten una estrecha relación con cana lily son las otras familias de plantas del orden cingiberales, es decir, cingiberaceae, jengibre, marantaceae, musaceae, plátanos, sterlitsiaceae, heliconiaceae. Los tulipanes son una de las flores más hermosas. Además, son las flores más cultivadas. Se encuentran en casi todas las partes del mundo desde Asia hasta África y el sur de Europa. Los híbridos de estas hermosas flores se cultivan en macetas. También se ven como flores cortadas. El tulipán es una planta perenne. Pertenece al género tulipa. Los tulipanes pueden ser de varios colores y formas. Es increíble, pero los tulipanes tienen más de 100 especies diferentes. Los tulipanes están en el número 6 en la lista de las 10 flores más hermosas del mundo. Esta hermosa planta perenne se encuentra en el número 5 de la lista de las 10 flores más hermosas del mundo. La flor se ve bastante fascinante y viene en colores como rosa, blanco y multicolor. El nombre de esta planta puede engañarlo, pero la amapola oriental no pertenece a oriente. Esta planta perenne es originaria de Turquía. Se encuentra principalmente en el Cáucaso. Esta planta perenne sobrevive durante los veranos y las sequías ya que arroja su follaje. La amapola oriental ocupa el puesto número 5 en la lista de las 10 flores más bellas del mundo. El loto blanco es conocido por muchos nombres como loto tigre, nenúfar blanco, nenúfar blanco egipcio o, lágrimas de Nuestra Señora. Esta flor pertenece a la familia Nymphiaceae. Encontrado principalmente en varias partes del este de África y el sudeste asiático, el loto blanco es una de las flores más delicadas y hermosas. Las flores de esta hermosa flor flotan en el agua. Las hojas de lirio, follaje, sostienen las flores. La floración de la flor dura solo 3 días y luego se reemplazan. Emiten un agradable aroma. El loto blanco se encuentra en varios colores. Hay varios hechos interesantes relacionados con esta hermosa flor. Es una flor de India y Vietnam. Además, tiene un valor espiritual. La flor es considerada sagrada por hindúes y budistas. La plumeria es una de las flores de olor más dulce. Tiene un aroma ligero, delicado y dulce. Esta flor se encuentra en Centroamérica, el Caribe y Brasil. Es un miembro de la familia de las Adelfas, Apocinaceae. La plumeria es una flor fascinante con un aroma fascinante. Viene en diferentes colores como amarillo, rojo, rosa, et al. Es una flor de tamaño mediano. También conocida como flor de la grulla, Bird of Paradise está en el número 2 en la lista de las 10 flores más bellas del mundo. Esta flor pertenece a la familia Sterliteaceae. El nombre de la familia se atribuye a la forma de la flor. La flor viene en colores vibrantes, pero no tiene fragancia. Ninguna otra flor puede ser tan hermosa como las rosas. Son las flores más hermosas, románticas y fragantes. Las rosas son una de las flores más queridas del mundo. Los delicados pétalos en diferentes colores se ven bastante fascinantes. Se encuentran principalmente en Asia, pero también se encuentran en otras partes del mundo. Pertenece al género, Rosa. Es la flor más hermosa de la Tierra. Esa es la lista de las 10 flores más bellas del mundo. ¿Hay alguna otra flor que merezca ser parte de esta lista? Házmelo saber en la sección de los comentarios. Gracias por llegar hasta el final del video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a Misterio Natural. Que tengas un buen día. ¡Gracias!